...a este suceso. Algo no menor de mencionar es que tres menores de edad fueron baleados esta madrugada. El que llegó a la clínica Las Condes, el que fue mencionado en este conflicto en Quilicura y además uno que ocurrió en Macul. La verdad que un dato no menor que fue una madrugada bastante cruda, Rafa. Claro, claro. A ver, primero que nada, los dos primeros casos parecen estar relacionados. Eso es algo que se podría saber rápidamente, más allá de las declaraciones de cada uno de ellos con el análisis balístico que se haga de los calibres involucrados y la telemetría de los proyectiles. Y lo segundo en el caso de Macul hubo otro menor, lo cual al final del día, Cata, nos lleva a un tema que hemos conversado ampliamente acá. Uno es menores involucrados ya sea como participantes o como testigos en estos tiroteos y la enorme cantidad de armas que hoy día están en manos de miembros del crimen organizado y que exponen a estos menores a ser víctimas ya sea de disparos hechos al montón o de balas locas como fue en el adulto del primer caso que nos contaba. Claro, Rafa. Tal cual como lo mencionamos y como también ya comentábamos que la comuna de Macul también estaría involucrada, nos trasladamos rápidamente hasta ese sector porque efectivamente un joven de 16 años se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en su cabeza cuando recién había salido de su casa ubicada en la comuna de Macul, como ya bien lo habíamos mencionado, en la población 23 de enero. Según los primeros antecedentes que compartió la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía ECO, entidades a cargo de la investigación, el menor habría salido de su domicilio cerca de las 2.30 de la tarde y solo a pocos metros de su hogar, en circunstancias que se investigan aún, recibió el disparo que lo deja gravemente herido y tendido en el suelo. Pocos segundos después de lo sucedido, un desconocido subió al joven malherido a un vehículo y lo trasladó hasta el Cefam Padre Hurtado, en la misma comuna de Macul, donde debido a la gravedad de la herida debieron trasladarlos urgentemente hasta el Hospital del Salvador. Según los vecinos del propio Cefam, ese recinto es un centro de salud bastante pequeño, donde se reciben principalmente atenciones de salud mental y servicios cotidianos pensados en una pequeña comunidad. Los vecinos también cuentan que el hombre que llevó al joven herido hasta el Cefam lo hizo llegando a bocinazos desde varias cuadras anteriores. Bajó y arrastró hasta una de las puertas de acceso al menor y lo dejó ahí tirado para salir corriendo del lugar en el mismo vehículo en el que llegó huyendo en reversa, bastante deprisa. Y un par de horas más tarde el vehículo fue encontrado abandonado en la vía pública en el pasaje las constelaciones de la misma población 23 de enero, aunque los vecinos dicen no reconocer el automóvil. Se investiga la dinámica del hecho y también el paradero de la persona que llevó al joven al Cefam y dejó el vehículo ahí abandonado. La fiscalía pone énfasis también y pone atención en el hecho de que la bala está de manera precisa clavada en la zona de su 100, además de que el joven mantenía todas sus pertenencias con él. Señalan que no se puede descartar de momento ninguna hipótesis. Pasamos a escuchar precisamente las declaraciones de la policía de investigaciones que nos dijo respecto al caso. El día de hoy, una vez de la tarde, el equipo multidisciplinario contra el crimen organizado concurrió hasta el hospital El Salvador a solicitud de la Fiscalía ECO por las lesiones con arma de fuego de un menor de 16 años. En el marco de las primeras diligencias se estableció que el menor salió de su domicilio cerca de las 14.30 horas, siendo lesionado por arma de fuego en las cercanías del mismo y posteriormente trasladado por un vehículo hasta el Cefam del sector. Actualmente se está trabajando en el sitio de suceso para establecer la dinámica, se están levantando cámaras de seguridad y realizando las pericias de rigor en el sector. El estado de salud del menor es grave, actualmente lo están interviniendo y estamos trabajando tanto en el sitio de suceso y en forma paralela acá en el hospital, entrevistando familiares también. Sí, en horas de la tarde hubo un llamado a ECO en donde se informó que un Cefam en la comuna de Macul había ingresado una persona herida, un menor de edad de 16 años, con un impacto de bala. Preliminarmente sabemos que esta persona habría salido desde su casa y en un lugar cercano habría sido herido. No hay hasta el momento testigos presenciales del hecho. Lo que sí sabemos es que el vehículo que lo trajo hasta el Cefam habría pasado cerca de la casa de la víctima, en donde vive él con su familia. Estamos hoy día haciendo en estos momentos varias diligencias que son tendientes de identificar primero el vehículo en el que fue trasladado y la persona que lo llevaba. Además están tomando diversas declaraciones a los parientes cercanos de este menor. Y también lo que estamos tratando de hacer es establecer, digamos, el camino o el trayecto que habría realizado este vehículo. Bien, ahí están las declaraciones por parte de las autoridades respecto a lo que fue este hecho en la comuna de Macul. La verdad es que, como ya bien lo mencionábamos anteriormente, una madrugada bastante cruda con varios menores de edad baleados. Así que esperemos que estas situaciones no sigan ocurriendo y que también exista un control, como ya bien lo mencionaba Rafa, también por la cantidad de armas que andan en las calles. Bastante preocupante, como no. Así que nosotros nos vamos a mantener aquí ante cualquier eventual noticia para seguir tomando contacto con ustedes. Cata, muchísimas gracias, que tengas una muy buena jornada. Son con 53 minutos y ayer se realizó el funeral del negro enano, conocido en la población Marta Brunet de Bajos de Mena, por ser un sujeto muy peligroso. Sus hijos casi corren la misma suerte cuando fueron atacados a disparos en las horas, digo, previas a su velatorio, lo que terminó con un menor de 17 años asesinado. Hechos de violencia que se explican por la rivalidad entre las dos familias del sector. Lo despidieron como ya habían anunciado. Fuegos artificiales, gigantescas coronas de flores con mensajes de venganza y lienzos donde recordaban, arma en mano, quien había sido Humberto Cruz, conocido en Bajos de Mena como el negro enano o el viejo enano, soldado de la banda del Che. Cuando 47 se está en la viento igual forma, próximo lugar de mayor. Carabineros preparados se comunicaban para ver las estrategias de salida de la carroza fúnebre y así asegurar que todo se realizara sin incivilidades. Todo normal hasta ahora, estamos haciendo las coordinaciones con la gente de la funeraria y también con los vecinos para que tengamos un cortejo bastante tranquilo y no tengamos que lamentar ninguna situación. Solamente fuegos artificiales, no hemos escuchado. Fuegos artificiales, no, no hubo uso de armas de fuego, así que está siendo normal esta situación de ocupar fuego artificiales. De todas maneras, Carabineros va a hacer las denuncias por oficio del uso de este tipo de artificios. Finalmente y tras varios incidentes en este sector de Puente Alto, entre ellos ataques a la casa del negro enano, donde fueron heridos sus hijos y asesinado un adolescente de 17 años, el féretro con sus restos fueron trasladados hasta el cementerio. En la población Marta Brunet se despide a Humberto Cruz, más conocido como el negro enano. Esta persona iba a ser velada cuando su familia fue atacada con más de 150 disparos acá en el sector de Bajos de Mena. Hoy, Carabineros de Fuerzas Especiales y Control de Orden Público están resguardando todo el sector porque este es un funeral de alto riesgo. Juan Carlos Pérez, que está haciendo la cámara, nos va a mostrar cómo Carabineros está desplegado en todo el lugar para hacer la escolta que va a llevar a este conocido sujeto de este sector hasta un cementerio acá en el sector sur de la capital, en donde finalmente se hará su funeral. Los residentes de la población Marta Brunet en Bajos de Mena saben que no pueden hablar. Cualquier frase podría costarles un mal rato, incluso cuando ya todo el cortejo fúnebre se marchaba, escoltado por Carabineros. Hijo, disculpe, pero... No pueden hablar. No, yo no hablo nada porque... ¿Tienen temor? Sí, disculpe. No se preocupen. Chao, que le vaya bien. ¿Tienen temor? Aquí la boca, estos perros, ¿qué vamos a hacer con esto? La duda en la investigación que lleva la PDI es si los atacantes que son del bloc de atrás de donde viven las víctimas tenían la intención real de atacar a los hijos del ya asesinado negro enano por parte de una banda llamada Los Suazos. El gobierno quiere apuntar a la denuncia segura para que estos delincuentes caigan detenidos. El gran problema de las personas que usan armas, que hacen balacera, es que amenazan. Entonces las personas tienen mucho temor de denunciar. Entonces vamos a crear un mecanismo que resguarde la seguridad de los denunciantes a través de sistemas que ya tenemos y que aquí vamos a reforzar para facilitar que persigamos todo ese armamento que es el que genera intimidación a la Marta Brunet en todos los Bajos de Mena. Un cortejo que se dirigió hasta el cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, donde fue sepultado Humberto Cruz. Deceso que espera esta familia termine con la sed de violencia y venganza de bandas organizadas en este sector de Puente Alto.